Hola, bueno, vengo de HB y quiero presentarles Chicharritos. Chicharritos es un producto hecho de harina de maíz y trigo, lo cual le da una consistencia muy confiniente. Además está adicionado con apocolín. Este producto ha sido muy exitoso en las tiendas de conveniencia donde nosotros estamos actualmente. En un año en el que lo hemos vendido, se ha posicionado como el número uno. El otro producto que tenemos en la empresa es Arandanet. Son galletas hechas con arándano que tienen el beneficio de proveer muchos antioxidantes. Y bueno, estas galletas nosotros lo que estamos buscando es distribuidores a nivel regional y nacional. Nosotros ya estamos en el occidente de la República.